Muy buenas noches. Empezamos con el diputado Vinicio Castillo Semán, quien dice que ya está bueno que el gobierno dominicano consienta los caprichos a su par haitiano. Esto a propósito de la veda impuesta al ingreso por la vía terrestre de 23 productos criollos, en tanto que las autoridades dominicanas reiteran que la medida no ha sido notificada de manera oficial. Joana Núñez nos completa este reporte. El gobierno ha desmontado la operación Escudo. Como una burla, el país califica al diputado de la Fuerza Nacional Progresista Vinicio Castillo Semán, que el gobierno haitiano cerrará la frontera terrestre a varios productos del país. Es humillación tras humillación, porque no hay ni ha habido respuesta contundente de parte del presidente Danilo Medina, que ha permitido que a su país y a su pueblo se le humille de parte de un gobierno, de una ficción de gobierno que gobierna Haití. Insiste en que las responsabilidades del presidente Danilo Medina por no cerrar la frontera con el vecino país. Ese pobre pueblo haitiano, ese pobre y desdichado pueblo haitiano, está comiendo galletas de tierra, galletas de tierra, y sobrevive con este comercio que va de República Dominicana. Lo que pasa es que está gobernado por una mafia. En tanto que el portavoz del Ministerio de Agricultura dijo que aún no han recibido del gobierno haitiano la notificación de la veda de más de 20 productos. Es una medida drástica que violenta todos los acuerdos bilaterales de comercio que tienen ambos países, pero a quien más afectaría esta medida es a los haitianos. Entre los productos vedados por Haití a República Dominicana por vía terrestre, están el cemento gris, el agua potable, la pintura, el detergente en polvo, mantequilla de cocina, manteca, maíz molido, snacks, galletas, tubos, entre otros. Este viernes el canciller haitiano dijo que la veda a más de 20 productos a República Dominicana por la vía terrestre se debe a que ese país debe mejorar el control de calidad de importación de bienes dominicanos, pese a que permitirá su acceso a través de puertos marítimos y aéreos. Giovanna Núñez, NCDN.